Es muy probable que en las facturas eléctricas de noviembre y diciembre usted pague un poco más de lo habitual. Y es que la temporada de vacaciones en las escuelas públicas y el período de fiestas de Navidad y fin de año generan que el consumo energético en estos últimos dos meses se dispare hasta un 50% más. Por eso el Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor sugiere estas medidas para ahorrar energía y dinero. Para programar educadamente los usos de los electrodomésticos en los hogares nicaragüenses, especialmente el abanico, porque también se da un fenómeno, viene la época de calor, entonces debe de serse un buen estudio de cada ciudadano cómo utilizar los abanicos, porque si usted no utiliza bien los abanicos también su consumo se dispara. Y programar a los jóvenes los programas de televisión, lo más buscado, y hacerle un calendario de horario de la televisión a los niños y a los jóvenes, para que así de esta manera su consumo energético no se dispare. Otra cosa que también viene en los adornos de Navidad, comprar las instalaciones LED de ahorro de energía eléctrica, para que así de esta manera su consumo también no se vea afectado en la cartera de cada consumidor o usuario del servicio eléctrico. Otra de las recomendaciones a los usuarios es mantener una política de austeridad energética en estos meses para aprovechar el 52% del subsidio a la tarifa energética que aún gozan los usuarios que consumen hasta 150 kilovatios hora de energía por mes. Racionalizar la energía, pues, se va a ir del arbolito, apaga todas las luces de tu casa, deja nada más la luz del arbolito, apaga todas las luces de tu casa y ahorra, porque a la gente le gusta sentir la alegría de Navidad o le gusta estar en Nochebuena y el fin de año con su familia. Entonces queremos que aquí lo que tiene que hacer el consumidor es tratar de ahorrar energía y eso es haciendo un buen uso de la energía, una buena eficiencia de la energía, o sea, apagar los equipos que nos estemos utilizando y eso va a ver que realmente al final le va a ayudar a la obra de energía. En la actualidad tenemos el subsidio energético, si lo mantenemos, que son 150 kilovatios, pero si usted ya se dispara 151 kilovatios prácticamente, pierde el subsidio energético y te clavan con el impuesto a valor agregado que es el 7%. Antes de esta reforma solamente perdíamos el subsidio energético nicaragüense, los consumidores. Hoy perder el subsidio y te clavan con el IVA, que aún el subsidio se mantiene en un 52% actualmente. Ambas organizaciones de defensa de los consumidores sugieren aplicar estas medidas tomando en cuenta la situación económica que atraviesa el país, donde al menos 347 mil personas han quedado en el desempleo en estos últimos seis meses debido al actual conflicto político en Nicaragua, según cifras del Consejo Superior de la Empresa Privada. Cualquíria Chavarría, Voz TV.